Música Comenzamos el segundo bloque de Sector VIP Quedate del otro lado, no te muevas que hay mucho material todavía pero acordate que podes participar de las entradas para el cine y también para ver cualquier película que esté en cartelera en este momento yo les recomiendo Terremoto, muy buena película que la fui a ver y está espectacular así que se la recomiendo, pero hay muchas películas que podes ir a ver participando del sorteo pero además también tenemos el concurso de Lali Espósito si querés ir al show podes entrar a nuestra página web www.sectorvipsalta.com y si no en nuestro Face, sectorvip con puntos intermedios nombre tres últimos del documento y estás participando ahora llegó el momento tan esperado encontramos a Mauro de los Tequis que nos debe nada más y nada menos que un auto que apostamos si River pasaba la siguiente etapa de la Copa Libertadores lo vimos, habrá pagado, se habrá hecho el sota, que hizo y además las chicas de Sonellas también dan su opinión respecto al tema Quedate y está pasando con tu vida tu imagen no será densidad mientras no pare lluvia lluvia durante el tiempo cruce la sangre se había atacado con el arte y aún después no morir y al final y al final de los tiempos el siguiente etapa estamos cerca del objetivo Mauro, hacete cargo Mauro, pagá la apuesta Mauro, pagáme la apuesta hermano no tenés que pagar la apuesta te vine a buscar escuchame aportamos un auto aportamos el auto yo te voy a traer un auto de juguetes no me hagas cosas reales dijimos que es un auto que se maneja que es cilindrada nafta gasoil no, es un auto tampoco me traiga Sofía 600 modelos 78 no, yo te lo trae de hot wheel de mi hijo pero es de mi hijo boludo pará, pará qué mal estás quedando ante el público qué mal estás quedando ante la gente que sigue el programa qué mal que vos no entendés vení, vení, vení no, 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 escuchame no, yo estoy de la mano no, no, no está grabado está grabado ahí está Jorge Roja aportando la moto te digo que es cilindrada vos me dan la mano y sabés que aclara acá quién pasa de fase no quién gana el partido y pasó de fase River está bien encima las gallinas son así pero está perfecto te explico auto yo te doy un auto bueno vos tréame lo que sea pero yo necesito llevarme algo acá ahí está encima cuando yo fíjate escucha bien escucha por favor mirá si nos damos la mano si, si, si mirá me das la mano me das la mano pero te las doy de nuevo yo te traigo el auto qué feo en este momento señores queda chequeado a ver yo estoy siendo sincero te doy un auto está bien o sea vos me dabas un auto de juguete dijimos que era un auto de verdad dijimos un auto y se entendió que la moto era Jorge Rojo y vos dijiste un auto Sebastián Sebastián vení Sebastián vení vení es un auto de verdad vos decís yo te apuesto un auto es de verdad o de mentira qué es de verdad o de mentira qué es de verdad o de mentira un auto me quiere dar un auto juguete grande o chiquitito no de verdad o mentira de verdad tiene que ser pero aunque sea dale un gato dice que el gato te sobra no es verdad a vos Mauro yo te doy un auto qué me voy a llevar yo de Rosario un auto un auto qué auto me voy a llevar autito como me engañaste no como le cuesta perder a los dos tendría que decir es un auto de verdad sí vos no dijiste un auto de verdad esas son excusas de perdedores ya te lo digo no no eso no ni siquiera podemos arreglar por un usado no un modelo 90 no 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 ni a leña vos sabes que me dijeron no te va a pagar nunca Mauro no te va a pagar nunca no no vos no aclaraste la apuesta la culpa es mía la culpa aprende para la próxima pero está claro que River pasó sí pasó sí está claro que no y lamentablemente con como quieras esa situación de Boca que a mí no me gustó como hincha Boca no me gustó la verdad que no me gustó no le hace bien al deporte y bueno pero yo el auto te lo voy a dar listo esto queda grabado también no ahora ustedes saben de la apuesta que hicimos con los tech y con Mauro aportamos un auto ay yo tengo miedo de preguntar aportamos un auto no que River pasaba de fase no y Mauro me consiguió sí sí el auto y listo Jorge Roja me apostó una moto no Mauro me apostó una moto y ahora se están negando y vos que apostás vos que que es el auto y la moto no te iba a poner con un auto amigo y una moto no pudimos aportar nada o sea porque esa vez ellos venían de ganar venía auspiciante vos o como viene la mano el cabaje estaba listo ah estaba listo el cabaje estaba listo pero perdió Boca o sea como sea pero Boca quedó afuera claro tiene que pagarme Mauro por supuesto obvio sí apuestas son apuestas que garpe que garpe que garpe sí que padre que va a ser que va a ser aposta eso pero bueno a ver en qué estado en qué estado fue la fue a la mañana fue a la mañana una conferencia de prensa yo le dije a él o sea digamos solo tequi no importa si a la mañana yo le dije a él no y es River es River es River no le dije Jorge Rojas me acaba de apostar una moto yo te he puesto un auto bueno dale le dio la mano depende en qué estado no porque si depende porque si se lo hiciste en un estado que no vale no sé porque yo como las mujeres que están borrachas yo no las miro no las miro no las miro para otro lado está documentado o no está documentada la cuenta tengo el video mirá tiene que pagar che y a todo esto que dijo Mauro cuando vio el video se acordaba dios sí se acordaba está listo la imagen de la cnd esto queda yo se lo muestro cuando baje está documentado está documentado está ahí Mauro de los tequis apagar da la mano poco oreja así que apagar por supuesto apagar a llorar al campito de las gallinas bueno lamentablemente vine con una ilusión pensé que me iba a ir en un automóvil como tenía que ser Mauro falló totalmente ustedes lo vieron en cámara como nos ha fallado un tipo que no paga no cumple con la apuesta yo con las manos vacías no me voy a ir puedo retirar algo de acá porque me debieron un auto no me pagaron lo que sea me llevo un sandwich amiga aunque sea esto me llevo así que la gente del sector que me sigue sabe que no cumplieron y me voy muy triste falta Jorge Rojas ¿cumplirá o no cumplirá? escuchá escuchá la apuesta correle la apuesta a la gente lo pide la apuesta la apuesta la apuesta la apuesta yo le voy a traer autito acá necesitamos un auto de jueves si no 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 voy Jorge Rojas se comprometieron así que paguen dijo auto de verdad no? si si en la apuesta dice auto de verdad así que paguen pasa la nota pasa la nota pasa la nota auto de verdad no se recita archivo no cumplió con su palabra no no cumplió no se recita archivo me voy así con el sandwich amiga digo la gente un pelo llegamos al final del programa de hoy ahí viste la verdad Mauro no se como tratarlo no se como decirlo no me han quedado palabras para describir a este muchacho que hizo una apuesta como ustedes vieron y después no que yo dije un auto de juguete que no era un auto de verdad hasta la misma gente le reclamo y no se hizo cargo así que cuando lo veas a Mauro de los TX mano a mano decirle pagale la apuesta a Diego pagale la apuesta a Sector VIP no puede ser lo escrachemos públicamente al señor Mauro de los TX por no haber pagado su apuesta nos falta Jorge Rojas hay que ver que dice hay que ver si paga la moto es otro tema ya lo veremos más adelante gracias a toda la gente que nos acompaña semana a semana gracias por seguirnos de verdad estamos muy contentos de hacer este programa y por supuesto a todo el equipo también que compone Sector VIP yo me despido le agradezco a la gente que me viste muy linda la ropa la verdad a Jessica, Alicia un beso muy pero muy grande y a todos ustedes nos encontramos la semana que viene acordate que Sector VIP nos estamos viendo chau Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Gracias por ver el video.